¿Qué es el rezo de la novena al Espíritu Santo? Para esperar el paráclito que el mismo Jesús les había prometido y eso lo conmemoraremos en la fiesta de Pentecostés, por eso estos nueve días antes de Pentecostés nos preparamos también poniéndonos en manos del Señor y pidiendo a Jesús que renueve en nosotros el don del Espíritu Santo. Cada día tendremos oraciones comunes que vamos a ir pudiendo rezar a través de los videos con la letra de cada una de estas oraciones y todos los días tendremos un motivo particular de la novena reflexionando sobre el Espíritu Santo, sobre cada uno de sus siete dones y sobre la relación del Espíritu Santo y la Iglesia. Lo haremos a través de las catequesis del Papa Francisco en las audiencias generales durante el año 2014. Comencemos entonces ya con esta novena al Espíritu Santo. Nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos a través de esta oración la presencia del Espíritu en nosotros. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti, tus siete dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Y ahora recemos juntos esta oración de consagración al Espíritu Santo. Recibe, Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que te hago en este día para que seas en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi luz, mi guía, mi fuerza, y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a tu obra divina y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santificador. Amén. Y en este primer día de nuestra novena vamos a reflexionar sobre qué es el Espíritu Santo. El Papa Francisco, en su catequesis de la audiencia general, nos decía esto. Queridos hermanos y hermanas, el tiempo pascual es por excelencia el tiempo del Espíritu Santo que culmina con la solemnidad de Pentecostés. En el credo profesamos la fe en el Espíritu Santo, que es Dios, Señor y Dador de vida. Él es la fuente inagotable de la vida divina en nosotros. Él es el agua viva que Jesús prometió a la Samaritana para saciar para siempre la sed, para colmar los anhelos más profundos y más altos del corazón humano. Porque Jesús ha venido para que tengan vida y la tengan abundante. El Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, Cristo lo ha derramado en nuestro corazón para hacernos hijos de Dios y para que nuestra vida sea guiada, animada y alimentada por Él. Esto es precisamente lo que entendemos al decir que el cristiano es un hombre espiritual, una persona que piensa y actúa siguiendo la inspiración del Espíritu Santo. Así, la existencia del cristiano, dice San Pablo, es animada por el Espíritu Santo y rica en sus frutos, que son amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. El don precioso del Espíritu Santo es, pues, la vida misma de Dios en cuanto a verdaderos hijos suyos por su adopción. Espíritu Santo, Señor de la Luz, desde tu clara altura celestial, danos tu puro esplendor radiante. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que has dado a nosotros la regeneración por el agua y el Espíritu Santo, y nos has dado el perdón de todos los pecados, envía del cielo sobre nosotros los siete dones de tu Espíritu. El Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y piedad, y llénanos del Espíritu del santo temor. Amén. Y recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y nos ponemos en manos de María, nuestra Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos también al Espíritu Santo, pidiendo sus siete dones a través de esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de tus fieles, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto, y nos gocemos con su consuelo celestial. Ven, Espíritu Santo, por tu don de sabiduría, concédenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo, y muéstranos los medios para alcanzarlos. Ven, Espíritu Santo, por tu don de entendimiento, ilumina nuestras mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor. Ven, Espíritu Santo, por tu don de consejo, inclina nuestros corazones a actuar con rectitud y justicia, para beneficio de nosotros mismos y de nuestros semejantes. Ven, Espíritu Santo, por tu don de fortaleza, fortalécenos con tu gracia contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la corona de la victoria. Ven, Espíritu Santo, por tu don de ciencia, enséñanos a vivir entre las cosas terrenas para así no perderlas eternas. Ven, Espíritu Santo, por tu don de piedad, inspíranos a vivir sobria, justa y piadosamente en esta vida para alcanzar el cielo en la otra vida. Ven, Espíritu Santo, por tu don de temor de Dios, hiere nuestros cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de nuestras almas. Y concluyamos pidiendo al Espíritu Santo por nuestras intenciones particulares. Concédeme también, oh Espíritu Santo, dador de todos los buenos dones, el favor especial por el cual te pido. En este momento, cada uno de nosotros puede pedir al Espíritu Santo las intenciones que tenemos en nuestro corazón. concédeme esto, si es para tu honor y gloria y para mi bienestar y por mi propia salvación. Llévame a través de una muerte feliz a los gozos de la vida eterna. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Ven Espíritu Santo, creador, a visitar nuestro corazón. repleta con tu gracia viva y celestial nuestras almas que tú creaste por amor. Tú que eres llamado Consolador, donde el Dios Altísimo y Señor vertiente viva a fuego que es la caridad y también espiritual y divina unción. En cada sacramento te nos da dedo de la diestra paternal eres tú. Eres tú la promesa que el Padre nos dio con tu palabra enriquece nuestro cantar. Nuestro sentido sabe iluminar los corazones enamorar y nuestro cuerpo presa de la tentación con tu fuerza continuación. con tu fuerza continuada de afinar que evitemos que evitemos así toda forma de mal con tu fuerza continuación. Concedenos al Padre conocer a Jesús, a Jesús su Hijo comprender a ti y Espíritu de ambos por amor que creamos con ardiente y solida fe en el Espíritu de Dios ver a mi ser, ver a mi vida ven a mi ser, ver a mi vida ven al Padre en el Espíritu de amor ven a morar Al Padre demos gloria pues es Dios a su Hijo que resucitó Y también al Espíritu Consolador Por todos los siglos de los siglos honor Amén Amén